Más que trato de entender lo que va a ser Cuéntame qué ha sido de nuestra ilusión Mi rendición Hoy llegará Ya aprendiste a utilizar tus largas alas Descubriste un mundo nuevo a explorar Mi rendición Hoy llegará Lágrimas respaldan por mi rostro La triste voz de un perdedor Te dice adiós La humilde mano de quien te amó Te da el perdón Mi rendición Mi rendición Mi rendición Te da el perdón Mi rendición Te da el perdón Mi rendición 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 Gracias por ver el video.